Música Tenemos ya preparado el segundo reporte de noticia de este miércoles en la tribuna multimedia, iniciamos con los titulares Presidente Juan Orlando Hernández presenta propuesta de nuevo plan de seguridad social Al menos 1.300 millones de lempiras le adeudan unas 40 instituciones del Estado a la ANE Ciudadanos de la Unión Europea elegirán en las urnas a los 751 diputados del Parlamento Europeo El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, realizó hoy un conversatorio para dar a conocer un nuevo sistema de previsión social en el país En este proceso yo quiero estar seguro de contar con la opinión de la gran mayoría de los hondureños Y por eso he tenido que decirle al equipo que no quiero ir corriendo de un solo al Congreso Nacional Sino que yo quiero pedirle, por ejemplo, a los líderes obreros de las confederaciones que están aquí, a las federaciones de trabajadores A los líderes del sector privado A la gente del transporte, a los taxistas, a la gente que trabaja en la maquila A los líderes de las iglesias Y por qué no también a los amigos que están aquí que representan otros países que han llegado a desarrollar sistemas de previsión de alta calidad Que en estos 14 días me acompañen con una representación y nos sentemos con paciencia a escuchar a esos otros sectores Para construir una gran propuesta que en efecto conlleve la universalidad de opinión Según un análisis presentado por el Comité por la Libre Expresión Al menos 11 asesinatos y 191 agresiones contra periodistas ocurrieron durante el 2013 en el país El informe también destaca que en Honduras podría operar un centro de vigilancia internacional Del año 2012 al año 2013, es decir, en el 2012 hubo 136 agresiones En el año 2013 registramos 191 agresiones que recayeron sobre 173 personas Y en este caso, 93 de esas personas son periodistas y comunicadores sociales El resto, verdad, son, entre otros, defensores de derechos humanos que también ejercen la libertad de expresión El caso extremo, el asesinato de Aníbal Barro, por ejemplo, y de dos periodistas más Pero también hay que ver que ha habido así como una disminución un poco, digamos, sospechosa En cuanto a lo que es el asesinato de periodistas Es decir, de nueve casos que hubo en el 2012, el año 2013 registra solo tres, ¿no? Entonces da así como para poder especular En el sentido de que, cómo es posible de que después del golpe de Estado Hasta el año 2012 hayan sido asesinados Más de 30 periodistas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa Y que de la noche a la mañana, verdad, ya esto no sucede en el país Entonces nos cuestionamos en el mismo informe Qué pasó en ese gobierno, verdad, para que se suscitaran más de 30 casos de asesinatos De periodistas y comunicadores sociales en Honduras En otro tema, el gobierno de México ha donado 30 mil dólares Unos 600 mil empiras Y material didáctico para todas aquellas escuelas hondureñas Que llevan el nombre de sus próceres Esto es para que los directores puedan mejorar la infraestructura de sus escuelas Y para que fortalezcan las bibliotecas Dijo hoy el embajador de México en Honduras, Víctor Hugo Morales El diplomático comentó que también se están incentivando a los alumnos hondureños Con vocación artística y alto índice académico En ese sentido expresó que tenemos varios concursos dentro de las escuelas México en Honduras Para el alumno más aplicado con buenas notas escolares A quien estamos dando un viaje pagado para que conozcan nuestro país Y adicionalmente a quien haya participado en dibujos infantiles El pasado 1 de abril el presidente de México, Enrique Peña Nieto Visitó Comayagua, la ciudad colonial y antigua capital de Honduras En la reunión junto al mandatario Juan Orlando Hernández Enfatizaron en que los esfuerzos de sus gobiernos Están enfocados en lograr sociedades justas y equitativas A la vez acordaron fortalecer relaciones comerciales y de cooperación Seguimos con Nativisas Alrededor de 1.300 millones de lempiras le adeudan unas 40 dependencias del Estado A la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE Por lo que requieren un compromiso de pago para reducir el déficit que atraviesa la institución De acuerdo a la asesora de la ENE, Irene Villela Ya se les notificó a las instituciones morosas que deben honrar su deuda Caso contrario se procederá a quitarles el servicio público Villela detalló que algunos de los deudores ya han iniciado con un plan de pago Y que producto de 32.000 cortes efectuados en los operativos Se han podido recuperar un monto de 140 millones de lempiras en lo que va de este 2014 Por otro lado informó que el 17% de las pérdidas no técnicas corresponden al robo de energía Y según la funcionaria el sector residencial es el que presenta mayor morosidad con empresa estatal La funcionaria sostuvo que el ejército ha colaborado con los técnicos en las cuadrillas Al momento de realizar los cortes Recordó además que se han documentado 142 casos por hurto en la Fiscalía Hondureña Cambiando de información el cadáver de una mujer fue hallado hoy por la mañana en el sector de Huasculile Carretera que conduce de la capital al departamento de Olancho El cuerpo sin vida de la fémina fue encontrado entre la maleza A inmediaciones del kilómetro 6 de la carretera La víctima fue identificada como Kelly Lisette Vilches de 18 años Un estudiante de último año de bachillerato en un instituto de la aldea La Cuesta La joven vestía una camisa negra, buzo, calcetines y tenis del mismo color Además portaba una pulsera azul en el brazo derecho Agentes policiales que resguardaban escena del crimen informaron que alrededor del cuello de la hora oxisa Fue encontrado un alambre con el que se suponía habría sido arcada Por otro lado el cuerpo de un hombre con el rostro cubierto y las manos atadas hacia atrás Fue encontrado hoy en un teragante ubicado a orillas del anillo periférico A la altura de la colonia El Trapiche de la capital de Honduras El cadáver habría sido lanzado a la cuneta de más de 2 metros Con la cara cubierta por una bolsa plástica y cinta adhesiva Y las manos atadas hacia atrás La víctima que no ha sido identificada vestía una camisa café con rayas amarillas y un pantalón color beige Un agente policial que acudió al lugar manifestó que se desconocían los detalles del hecho violento Así como el móvil del crimen Seguimos con las noticias internacionales El Parlamento es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo Los diputados pasan la mayor parte del tiempo en Bruselas Cerca de las otras instituciones comunitarias La Comisión y el Consejo Pero una vez al mes celebran sesión en Estrasburgo Donde cualquier nueva legislación europea necesita la aprobación de la Cámara Controla la Comisión de manera bastante estricta Es independiente, enmienda la ley Pero también hace el presupuesto y controla su ejecución La ciudadanía de la Unión puede elegir a sus representantes parlamentarios cada cinco años Las encuestas auguran que, en estas elecciones Los partidos euroescépticos incrementarán su número de escaños La representación de los partidos euroescépticos Sobre todo de extrema derecha Va a beneficiarse de los efectos de la crisis económica y social El desempleo, etc. Pero jamás irá más allá del 10 o el 15% Su impacto seguramente será mínimo Porque ya hemos visto antes que a estos diputados Les interesa bastante poco el trabajo parlamentario tradicional Los resultados de las elecciones se anunciarán el 25 de mayo por la noche El Parlamento celebrará su primera sesión en el mes de julio Cuando elegirá a su nuevo presidente Los lúcidos mensajes de Mafalda siguen vigentes Y le han valido al humorista gráfico argentino Quino El premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades Así lo anunció este miércoles el jurado del prestigioso galardón español Que también valoró la última etapa del dibujante Marcada por un humor negro más destinado al público adulto El personaje combina con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo Con la profundidad de su pensamiento señalaron en el acta A sus 82 años Joaquín Lavado era uno de los principales favoritos Para ganar el galardón Al que se presentaron 22 candidaturas Mafalda nació hace 50 años Y aunque hace 40 que la dejó de dibujar Sus ácidos comentarios contra el poder La guerra, la destrucción del medio ambiente La hipocresía o la estupidez Siguen vivos Sus libros se reimprimen tomando forma de dibujos animados E incluso se han adaptado a las nuevas tecnologías Según señala Quino, el mundo continúa repitiendo los mismos errores Y la mirada crítica de esta niña inconformista sigue ahí recordándonoslo Les agradezco que se hayan informado a través de la tribuna multimedia Los esperamos mañana en una nueva emisión